Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca ¡Familia, ya somos 20 millones! ¡Sí! Compré pizza y coca para comer ¡Sí! ¡Trae piñata! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí hay en la piñata! Gente, muchas gracias por el apoyo ¡Ya somos 20 millones! Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa, mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí ¡Hasta un maniquí anda ahí! Me voy a robar este tele ¡Jesús te está viendo! Bueno, voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador ¡Jesús te está viendo! ¿Y de dónde vendrás a vos? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos ¡Jesús te está viendo! Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sola que estás diciendo eso? Sí ¿Y cómo te llamás? Natalia ¿Y a quién se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito? Ah, al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu ¿Cuál pilbu? ¡Jesús, ataca! Señora, no le entra bien, le maltrata la punta y le duele atrás Eso quiere decir que sus zapatos no le quedan Así que cómprese unos nuevos Ah Caballero, ¿usted tiene problemas que se le para constantemente? Sí Eso quiere decir que su reloj ya no le sirve unas baterías Así que cómprele unas nuevas para que no se le pare en un buen tiempo Ah Señora, no se lo deje meter del viejo Siempre exija que le den nuevo Porque el pan viejo siempre está duro Ya me voy a trabajar, amor Voy a venir hasta la noche Que te vaya bien, amor Vendo lentes mágicos que al ponérselos pueden ver a las demás personas En ropas menores Eso es ridículo Como esos lentes van a hacer semejante magia Ey, amigo, ¿cuánto valen los lentes? Cuestan mil dólares ¿Y los puedo probar antes de comprarlos? Sí, claro, sin compromiso Bueno, vamos a probarlo ¿Verdad que le interesaron, amigo? Sí Definitivamente me los llevo Estos lentes se los tengo que ir a enseñar a mi mujer Uy, pero allá está la que me gusta Una miradita no hace daño Pero ya me tengo que ir para donde mi mujer Mi marido, mi marido Amor, mirá lo que compré Yo sabía que me había estafado desde el señor Ya no sirven a gafas ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venga, nosotros para acá! ¡Corre! Este es mi mamá Y este es mi papá Si rompo a mi mamá Mi mamá de este mundo se irá ¡Amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! Y este es mi papá Si yo rompo a este Mi papá de este mundo se irá ¡No, hijo! ¡No rompáis el dibujo! ¡No lo rompáis! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¿Qué preferís? ¿Morir de un disparo o sobrevivir pero antes? ¡Nyaca, ñaca! ¡Nyaca, ñaca antes que morir! ¡Pasa adentro! ¿Qué prefieres? ¿Morir de un disparo o ñaca, ñaca? Voy a perder mi dignidad pero prefiero ñaca, ñaca que morir Ahora vos qué preferís ¿Morir de un disparo o ñaca, ñaca? Prefiero morir de un disparo Sí, pero antes del disparo primero ñaca, ñaca ¡Firmes! Señores, tenemos 5 días de estar en guerra Ya no hay que tener piedad Hay que eliminar el enemigo ¿Usted está dispuesto a eliminar sus enemigos? Por supuesto que sí, mi capitán Esa actitud me gusta Tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Hay que acabar con todos, capitán Eso me gusta Ahora tú ¿Estás dispuesto a eliminar tus enemigos? Por supuesto Yo ayer eliminé a 10 enemigos ¿De verdad? ¿Y a quién a guerra los eliminaste? No, en Facebook Porque me caían mal Te amo mucho, mi vida Te amo mucho, mi vida No, yo te amo más No, yo te amo más Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? Deja de hacer eso Deja de hacer eso Vamos a ver si repetís todo ¡Ah! ¡Con que sí! ¡Ah! Ya no juego Un día iba un loco caminando Y ve su reflejo en un espejo Y dice Yo a este que sale en este espejo lo conozco Pero no me acuerdo dónde es que lo he visto Voy a tratar de recordarme Casi se me viene a la mente quién es este Estoy a punto de recordarme bien quién es este ¡Ah! Ya sé quién es este A este le cortan el pelo en frente de mí Cuando a mí me lo cortan ¡Ey! ¿Qué onda Larín? Fíjate que ando buscando una mujer que se quiera acostar conmigo Por unos cuantos billetes Pero que no tenga marido Vaya, mira En aquella casa está una mujer sola que no tiene marido Solo toca la puerta y ella ya va a saber lo que tiene que hacer ¿De verdad? ¡Sí! ¿Yo me voy? Bueno, voy a comprobar si es cierto ¡Quítate la camisa! ¡Ah! ¡Mi marido, mi marido! ¿Y ahora qué hago? ¡Ponete a doblar la ropa! ¡Apúrate! ¡Hola amor! Amor, ¿y ese quién es? Mi amor, no pensé mal Es mi amigo gay Y me ha venido a ayudar a doblar la ropa ¡Ah! Pues si es así que doble mi ropa también ¡Ey! A vos te andabas buscando desde ya rato ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vos me dijiste que esa mujer no tenía marido Llegó el marido cuando yo estaba con ella sola Y me pusieron a doblar la ropa ¡Je! Si esa ropa que te pusieron a doblar Es la que yo la vi ayer ¡Desgraciado! Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ahora te toca vos! ¡Ay no! Si no digo bien a palabra verde Me va a tocar igual que a los otros ¡Decí verde! ¡Belde! ¡Ah! ¡Muy bien! Como que has aprendido la lección ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Lobelto! Niño, su abuelito está muy grave Y les quiere pedir sus últimos deseos Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¡Sí abuelo! ¡Quítame el calcetín! ¡Alfredo! ¡Sí abuelo! ¡Bésame el dedo! ¡Esmeralda! ¡Sí abuelo! ¡Bésame la espalda! ¡Angulo! ¡Angulo! Ni me quiero imaginar lo que rima con Angulo Este muchachito siempre de rebelde ¡Ey Larín! Si me traes mil tablas Diez mil clavos Y un martillo Te hago un barco Y si vos me traes a tu hermana Yo hago la tripulación Uy, pero que linda está esa mujer ¿Cuántos años le calcula vos, Larín? ¿Qué? ¿Cómo? No, no te entiendo, la verdad ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno, me alegro! Y vos entendés lo que dice él Sí, le entiendo, ¿por qué? Ah, es que ya rato me está haciendo unas señas Y yo no le entiendo Hace como cinco minutos Yo le pregunté que cuántos años Cree que tiene aquella bella dama Que está sentada allá Y él me hace esas señas Que yo no le entiendo Ah, lo que te está queriendo decir es Yo, cal Por eso has echado cal Yo, cal, culo Veinticinco años Veinticinco años La voy a besar, la voy a acariciar Y cuando ese momento llegue Usted tiene que decirle Mi amor, saca a ese hombre que tenés adentro Y va a ver cómo ese hombre le va a hacer de todo Ahorita le voy a dar una a mi marido Amor, te preparé esta bebida Hoy sí, mi plan está saliendo a la perfección Ay amor, dame un beso Ay, qué preciosa estás Uy amor, saca a ese hombre que tenés adentro Ay no Salí Larín Ya nos descubrió a mi mujer Ay no, nos descubrieron Unos locos en el cine Prohibido el ingreso de comidas y bebidas Pase Pase ¿Y qué traes en esa bolsa? Ah, una ametralladora No, a la par de la ametralladora Un refresco y un taquerito Tres para acá Que no estás viendo que está prohibido El ingreso de comidas y bebidas al cine Ah, está bien Esto es como que si no pudieran leer Arriba las manos todos Esto es un asalto Un día una monjita visitó al doctor Doctor Tengo un gran hipo Desde hace un mes Y no se me quita con nada Quiero ver, la voy a examinar Usted está embarazada No puede ser Doctor Hola ¿Y qué le dijo a Judy que cuando vino de donde usted No para de llorar? Nada, madre superiora Ella vino diciendo de que tenía un fuerte hipo Que no se le quitaba desde hace un mes Yo le di un tremendo susto para que se le quitara Y supongo que ella se le quitó, ¿verdad? Sí, el hipo desde ya rato se le quitó Lo que yo no entiendo es por qué el padre se tiró del campanario hace 10 minutos Y ese ruido Voy a ir a ver de dónde viene ¿De dónde viene ese ruido? ¿Y por qué solo dice 8? Al parecer de ese carro viene ese ruido Sí, este ruido viene de este carro Voy a ver qué es 8, 8, 8, 8 ¿Qué pasa? 9, 9, 9, 9, 9 Pero qué hermosa está esa chica Mesero ¿En qué le puedo servir, señor? Llévele una de las mejores botellas a esa bella dama que está sola en aquella mesa Y dígale de qué es de parte mía Señorita, aquí le manda esto el caballero de la mesa número 2 Uy, ¿y este ridículo quién es? Mesero ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Llévele la botella de regreso al señor y llévele esta nota Claro, con gusto Permiso, señorita Para que yo te acepte una botella Usted debe tener un Ferrari en el garage Un millón de dólares en el banco Y su pajarito tiene que medir 20 centímetros ¿Mesero? Sí Por favor, llévele esta nota a la chica que me rechazó la botella Con mucho gusto, señor Para yo poder deleitar su petición Podría vender un Ferrari de los dos que tengo Y podría donar 12 millones de los 13 millones que tengo en mi cuenta Pero ni por una mujer tan bella como usted Me cortaría 5 centímetros de mi pajarito Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah, pues uno grande voy a querer Ah Sí, con leche está bien Yo soy un mago profesional Es más, en sus caras Ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observar? Aburrido Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra, patas de mesa Que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted señor cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida A la cadabra, alambrito Que se ponga firme ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Mamá, soy muy inteligente ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas Que estaba trabajando desde hace mucho tiempo Ah, qué bueno ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé un año Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo Un día un mudo entró a robar un banco ¡Venga! 9-11, ¿cuál es su problema? Acaban de venir a asaltar el banco de la república Por favor, vengan a capturarlos Ahorita vamos por él Necesitamos una explicación del dinero ¿Dónde está el dinero? Que me digas dónde está el dinero Si no me decís dónde está el dinero ¡No me disparo! ¡Ando! ¿Qué pasa? Que no miras que es mudo Te voy a dar este papel Y escribirnos dónde tenés ese dinero El dinero lo enterré en la playa Y de señal puse un tronco ¿Y qué dice el papel? Que dispares que ni por su vida te va a decir dónde está el dinero Mamá, después de que termines de hacer eso ¿Nos llevas al McDonald's? ¿Que no ves que a cocinar les voy? ¿Aquí hay suficiente comida en la casa? Hermano ¿Sí? ¿Podrías decirle a mi mamá que nos lleve al McDonald's? Está bien Mamá, ¿nos llevas a comer al McDonald's? ¿Que no ven que aquí en la casa hay suficiente comida? Dale, dale ¡Pintarse la cara! ¡Qué bonito! Dale, dale, dale ¡Bailar! Casi cuatro añitos ¡Cresco muy despacito y voy bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uuuh! ¡Morder cebolla! ¡Vamá, vá, 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 vá! ¡Limón con cáscara! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Woo! ¡Lamé el pie! ¡Ey, Larín! Ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro ¡Ay! Es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llames Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas ¡Woo! 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 ¿Aló? ¿Nueve once? Venga a traer un imbécil a acá al manicomio Primera Segunda Tercera Doctor, tengo un problema con mi esposa Ella se anámbula y todas las noches me agarra el pajarito y me dice Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y yo ya no aguanto Mire, yo siento que el problema es que usted duerme boca arriba ¿Por qué no intenta mejor dormir boca abajo? ¡Tes ni de loco, doctor! La vez pasada lo intenté Me metió al control y me dijo ¿De cuál va a querer? ¿Regular o súper? No I mean, I was gonna say no But why are you saying no? ¿Cuántos son 200 pies? ¿100 personas? ¡Ay! A ver, hágame una pregunta sobre la clase ¿Qué es algo blando y en las manos de la mujer se endurece? Larín, aquí no es lugar para estar haciendo ese tipo de preguntas mal pensadas El mal pensado es usted porque ese es el esmalte de uñas ¡Ahora voy yo! ¿En qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que en los tres casos alguien no la sacó a tiempo Lamento mucho lo que le tengo que decir pero usted tiene azúcar Usted tiene que cuidar mucho eso del azúcar Pobre Larín, a saber qué le habrá dicho el doctor ¡Ey Larín! ¿Qué? ¿Qué te pasa que veo que has pasado todo el día sentado ahí en la cocina? Es que el doctor me dijo que tengo que cuidar el azúcar y hasta el momento no se ha movido de ahí ¿Qué prefieren? ¿Pasar el resto de su vida en la cárcel? ¿O morir en la silla eléctrica? ¿Qué preferís? La cárcel ¡Camine! ¿Y vos qué preferís? La cárcel ¿Y vos qué preferís? Prefiero la silla eléctrica que pasar el resto de mi vida en la cárcel Vaya, si yo conecto esto, la silla eléctrica empieza a funcionar y va a ser una sola descarga ¡Dale conectada! ¡Ey! ¡No funcionó! ¿Cómo que no funcionó? ¿Y ahora? ¡Ey! ¡No volví a funcionar! Te vamos a dejar ir porque la silla eléctrica se arruinó Así que quedas en libertad ¡Sí! ¡Vámonos que voy a sacar de saludar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Elegí la silla eléctrica porque no funciona ¡Va! ¡Está bien! Vaya, vos sos el último ¿Qué preferís? ¿La cárcel o la silla eléctrica? Mmm... La cárcel porque la silla eléctrica no funciona ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? ¡Es que mi pollito ya no se mueve, papá! ¡Y tiene los pies para arriba! ¡Ay, hijo! Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descanse en paz ¡Está bien, papá! Al día siguiente... ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá, si macito, se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¡Contame! Es que mi mamá tenía los pies para arriba así como el pollito Y si no es por mi tío que la tenía bien agarrado ¡Se hubiera muerto! Porque ya estaba haciéndole... ¡Aaaaaaah! ¡Mi mujer! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! 9-11, dígame cuál es su emergencia Señor policía, mi mujer se está ahogando y yo no puedo nadar para rescatarla Por favor, ayúdenme Inmediatamente vamos a salir para allá, por favor, compártame su dirección Estoy aquí en el río de la colonia Perfecto, ya llegamos Ya vine, amigo ¿En qué parte del río cayó su mujer? Gracias, señor oficial, que vinieron Ella cayó ahí Pero, amigo, no está Quizás se la llevó el río Viendo la situación que el río va para abajo Me voy a ir a buscarla ahí abajo Porque su mujer ha de estar por allá No, señor oficial, no la busque para abajo Búsquela para allá arriba Pero, ¿por qué si el río va para abajo? Es que mire, señor oficial Ella a mí me sigue la contraria en todo Así que yo me imagino que ha de estar ahí arriba Porque así como es, le siguió la contraria al río Tía, ¿no se va a meter a la piscina? No, sobrino, y no quiero Yo porque veo que en todo se mete, por eso le decía ¿Qué niño más malcriado? ¡Se murió! ¡Qué pasmado! Por eso siempre hay que respetar a nuestros mayores Mamá, tengo ganas de miar ¿Está bien, hijo? No quiero que me vuelvas a decir quiero miar Se escucha muy mal en frente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo ¿Está bien, mamá? Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo ¿Va? ¿Está bien, hijo? Decímelo aquí en el oído Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¡Padre! ¿Sí? Padre, llevamos dos años de casados Y hemos intentado tener hijos en todo este tiempo Y no podemos Padre, ya intentamos de mil maneras Yo no sé si él no puede pegar hijos O yo no puedo dar hijos ¿Saben qué? Hoy voy a encender una candela en su nombre Para que así el señor le regale los hijos Que ustedes desean en esta vida Nueve años después Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, padre Veo que estás embarazada ¡Qué bendición! ¡Felicidades! Desde hace nueve años que usted nos encendió la candela Hemos podido tener seis hijos Y con este son siete ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Y tu marido dónde está? Ah, él anda por la iglesia ¿Y qué anda haciendo en iglesia? Apagando la candela que usted nos encendió ¿Por qué no queremos tener más hijos?